Hace tiempo que vengo cargado Una pena triste y dolorosa La mujer que juraba quererme Resultó traicionera y mañosa A la espalda de mí se reía Para ella yo era poca cosa No estaba dispuesto a perdonarla Para que enderezara su vida Con tal que se quedara conmigo Le juré que todo olvidaría Decidió continuar su camino No le importó cuanto la quería El licor no ha podido ayudarme A olvidar lo que por ella siento Entre más y más tomo tequila Crece más y más mi sufrimiento Yo no sé qué le debo a la vida Para darme tan grande tormento Ay bonita Y ya no me hagas sufrir ingrata Suene bonito mi reluciente Ahora voy de cantina en cantina Destapando y vaciando botellas Y aunque me terminé todo el vino Sé que no voy a olvidarme de ella Desde que se marchó de mi lado Mi cielo se quedó sin estrellas El licor no ha podido ayudarme Olvidar lo que por ella siento Entre más y más tomo tequila Crece más y más mi sufrimiento Yo no sé qué le debo a la vida Para darme tan grande tormento ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!